El primero uno que echó a toda esta gente, o sea, no queda absolutamente nadie, por supuesto, de los que han delinquido, tampoco de su entorno, son los primeros que han criticado eso, o sea, se pusieron en contra de la corrupción de su propio partido, lo han dicho públicamente, frente a un PSOE que está tratando de justificar la corrupción. O sea, es que es una tática barbaridad, pero aquí no solamente es eso lo malo, sino que hay cuatro barbaridades. La primera es que estamos ante el mayor caso de corrupción de España y de Europa. O sea, 680 millones de euros malversados, de prevaricación y de muchas locuras más que han perpetrado. Bien, el mayor caso de corrupción, seguro... Bueno, el de Puyol anda por ahí también, ¿eh? Sí, no, no, pero el mayor caso de corrupción... Como entramado político este es mayor, pero en cantidad probablemente los Puyol, a lo mejor estaríamos hablando de unos 3.000 millones de euros, a lo mejor, en espera de que quede demostrado. En bolsas de basura... Pero aquí podemos estar hablando, al margen de estos 680 ya demostrados, a lo mejor en 2.000 y pico, jugando cursos de formación y todo eso, pero eso no está demostrado todavía. Porque hay muchas piezas, digamos, a 10 efectes. Y en cuanto a cantidad, creo que el caso Gil también es dinerariamente superior a estos. Pero en cuanto a entramado como estructura delictiva organizada para delinquir, la de los seres es la más grande de todos. Por supuesto. Segundo, están poniendo una vez más en jaque o en cuestión la justicia. O sea, esto recuerden que lo había hecho ya Ione Belarra cuando fue el tema de Alberto Rodríguez, el diputado de Patea Policías, pues había dicho, ni más ni menos, vía tuit, escrito en la cuenta oficial de Ione Belarra, el juez es un prevaricador. O sea, esto es lo que han dicho. O sea, por segunda no, por igual, por cuarta, quinta, vigésima, primera vez, han puesto en cuestionamiento, en cuestión, a nuestros jueces, a nuestra justicia. Lo cual, que un gobierno, o sea, que un presidente del gobierno, que un partido que está en el gobierno ponga en cuestión a jueces, ponga en cuestión una sentencia, vamos, pues que ya está en firme, adelantada, pero en firme, o sea, eso es gravísimo. O sea, es gravísimo. Tercero, hemos conocido, de hecho lo publicó el admirado Carlos...